En esta temporada vacacional que inicia el día de hoy, tenemos bien definidos nuestros objetivos que son servir, proteger y salvaguardar la integridad de las y los vacacionistas nacionales e internacionales que visitarán los distintos puntos turísticos de esta entidad. Me permito informar que esta institución ha desplegado para esta temporada vacacional verano 2024 a más de 560 elementos de la Policía y Tránsito Estatal, incluidos binomios caninos, con apoyo de 167 unidades, entre patrullas, motopatrullas, cuatrimotos y vehículos blindados. Los hombres y mujeres que orgullosamente portan y portamos el uniforme de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, diariamente nos preparamos y ponemos nuestro mejor esfuerzo, dedicación y entrega y todo esto con una sola razón, todo por la seguridad y bienestar de todas y todos los guerrerenses. Hoy se entregan 40 motopatrullas que se van a la Secretaría de Seguridad Pública, mismas personas que se incorporan de manera inmediata. Ya van a estar en las calles, ya van a estar aquí con sus conductoras y conductores para estar al pendiente con todas las capacidades operativas de esa corporación. Muchas gracias a todos ustedes por estar en un operativo más. Yo no tengo ninguna duda de que Acapulco va a permanecer de pie. Va a seguir brillando con luz propia, como lo ha hecho siempre y va a estar siempre fuerte y adelante, con la fuerza y el poder de las y los acapulqueños. Muchas gracias a todas y a todos y hoy y siempre ¡Que viva Acapulco! ¡Viva Guerrero! Muchas gracias.